Hola, soy su amiga Vido, parte del equipo de transporte técnico de APS Natam y el día de hoy les voy a presentar nuestro nuevo agradecimiento que es el microinversor PRIFASICO UT2. Este microinversor al ser PRIFASICO es por ejemplo anticompetible con sistemas comerciales e industriales al ser PRIFASICO nativo. Además, este microinversor ya cuenta con 4 MPPT, es decir, un módulo por canal y cada canal nos soporta corrientes de 20 amperes y 60 volts en DC. Este micro igual cuenta en su parte de conexión de AC, ya con 5 pines, línea 1, línea 2, línea 3, neutro y puesta tierra. Si quieren saber más de nuestros productos, favor, decidnos en eso.